A todo el mundo le gustaría hacer todas las autopistas posibles, le gustaría subirle el sueldo a todo el mundo, le gustaría hacer autovías, le gustaría resolver todos los problemas en media hora, pero antes hay que hacer reformas para luego poder ingresar y para luego generar crecimiento económico y empleo. España necesita hoy un salto adelante. España necesita modernizarse. España necesita adaptarse al siglo XXI. Y por eso necesita reformas. No podemos aplicar recetas del siglo XIX para el año XXI. No podemos, porque si lo hacemos nos quedamos atrás. Este no es un problema de ideologías, este es un problema de sentido común. Este es un problema de que hay que hacer lo que es necesario. Es un problema de que hay que adaptarse a la realidad en la que vivimos. Y si nos quedamos atrás y si no vivimos en la realidad, quedaremos fuera. Y yo, desde luego, no estoy dispuesto a que ni España ni, por supuesto, Andalucía se queden atrás y se queden fuera del progreso y no se adapten al mundo en que vivimos. No estoy dispuesto de ninguna manera. El cambio es que se diga la verdad sobre Andalucía. Andalucía no son los seres, ni unos señores que están todo el día hoy en primera página de los periódicos. Andalucía es una tierra de primera. Es una gran tierra. Ocho millones de españoles que lo que quieren es algo tan normal como que se gobierne bien, que se les respete y que se les dé solución a sus problemas. Eso es el cambio también. Después de 30 años, creo que Andalucía y los andaluces tienen derecho a que alguien distinto les gobierne. Tienen derecho a que alguien distinto aplique recetas distintas. Y tienen derecho a que ese alguien demuestre que Andalucía es una tierra de primera y puede estar a la cabeza de España. De eso se trata y para eso os pido la ayuda. Gracias.